Hablamos de salud. En Cochabamba, poco a poco suben nuevamente los casos de COVID-19. En los últimos días se registraron tres personas fallecidas. Las autoridades esperan que a fines de mayo ingrese la nueva ola. Reveen el inicio de la séptima ola para la última semana del mes de mayo. El jefe de epidemiología del Servicio Departamental de Salud reportó un leve incremento de los casos COVID en los últimos días. Nosotros antes de que se levante esta alerta, la alerta mundial, por ejemplo, ya teníamos una proyección epidemiológica para una séptima ola, que comprendía entre mayo, junio y julio principalmente. ¿Se podía ver un incremento en los casos de COVID a partir de este mes? Claro que sí. Esa es la proyección de la historia natural del virus, de la enfermedad que estamos viendo. Cada 13 semanas a 14 semanas se ha presentado este ciclo. Y por lo cual ya estamos ingresando a ese periodo justamente en esta época de invierno. Las personas fallecidas por la enfermedad durante el fin de semana y el lunes son todas de la tercera edad. Desde el SEDES informaron que estos pacientes no contaban con las vacunas inmunizantes. Sí, seguimos registrando decesos a consecuencia de esta enfermedad. Lamentablemente esta persona que fallece el día de ayer también no tenía ninguna dosis de la vacuna contra el COVID, por lo cual les recomendamos todavía en este grupo etario mantener estas normas y estas conductas de bioseguridad. Aparte siempre cumplir los esquemas que tenemos para controlar esta enfermedad. Recomiendan mantener el uso del barbijo en ambientes cerrados y completar el esquema de vacunación para evitar complicaciones en su salud por la enfermedad.